¿Te acuerdas de tu primer show? Sí, de mi primer show fue... Tengo dos primeros shows. Uno en un bar que era el ensayo al primer show y el primer show. Entonces el bar estuvo raro porque me subí ya como a decir mi rutina y me fue bien y dije, no manches, qué cool. Y en el teatro que fue en Wilberto Cantón me subí y cuando se rió la gente ahí dije, a la chingada todo lo que va a ser de mi vida igual. Esto ya valió madre. Esto ya valió madre. A ver cómo le hago, pero yo voy a hacer esto. Entonces empecé a hacer cuentas literal de ¿Cuánto cobran los comediantes? No, pues tanto dinero. ¿Cuántos shows tendría que hacer para tener lo que gano en mi sueldo de mi empresa? Ok, dos millones de shows a la semana. No me va a salir. Entonces dije, me voy a aventar a hacer el cambio. Y entonces como que la primera vez lo que pasa es que a mí me pasó que, no sé, como que me cambió la cabeza. Fue un... Me voy a enfocar solo en esto que me gusta y a la fecha, como dijo Sofía, pues ya no dejas de pensar en eso. Te pones a investigar más sobre el tema. Te pones a aprender más. Te subes muchas veces hasta que ya, dices, llevo 10 años haciendo esto. Porque el problema del estando, perdón, el problema del estando es que cuando te va bien, o sea, es como... Entonces dices, de aquí no me voy a bajar nunca. Y luego un día te va mal. O sea, te va... Al principio te va más mal que bien. Entonces, te va mal, 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 mal. Y dices, como, ¿para qué hago esto? O sea, yo, ¿para qué acabo de renunciar todo en mi vida para venir a cagarle enfrente de todo el mundo? Y aparte no gano nada. Y luego así... Y luego te va bien y dices, es que yo no me voy a bajar de aquí nunca. Es lo mejor que me ha pasado en el universo. De aquí no me bajan. Entonces, el estando es muy cruel. Sí, claro. Porque es una relación súper tóxica. ¿Cuánto tiempo se tarda en...? Pégate, pégate, pégate. Y a ti sí te amo. Ok, está bien. Bueno, ok, aquí me quedo. Y ya me quedo. ¿Cuánto tiempo se tardan en preparar un show? O sea, tú estabas preparando este show desde hace como año y medio, ¿no? Este show, sí. O sea, porque sin querer se me cruzaron cosas en mi útero. Que tuve que parir y así. Y como que no pude hacer muchas cosas. Se me cruzaron los espermatos. Y entonces... Entraron sin razón. Me fecundaron. Y salió un bebé. Ay, cosas que pasan. ¿Por qué no dices así? Pues así es. No sé qué te explicaron a ti. Sebastián. Begoña y Sebastián. O sea, cuando nació Begoña, yo embarazada seguía haciendo gira. ¿Qué? ¿Yo seguía yo embarazada? Yo seguía yo embarazada haciendo gira. Yo misma. O sea, yo tengo fotos con Bego en la panza haciendo show. Y bueno, el último show, el de... Se me va a romper la fuente. Ah, sí. Es que... Ya estaba hasta la madre. Que hiciste uno y que sí se te rompió. Sí se me rompió. O sea, es que... A ver. Cuando llevas 39 semanas... Es que todo el mundo piensa que son nueve meses de embarazo. Son mentiras. Son diez. Nos dijeron nueve. Para que no la armemos de pedo. Ah, ¿sí? Sí. Como el descuento de... A 99 pesos. Todavía no soy mamá. A ver, cuéntame todo. Son diez meses de embarazo. Que no te digan nueve. Porque son como cuarenta semanas de embarazo. Entonces, ¿cuántos? No sé. Son diez. Son cuatro. A ver, haga la matemática. ¿Cuántos, por favor? El chiste son cuarenta semanas. Ok. Entre treinta y ocho y cuarenta semanas. En Estados Unidos te dejan llegar hasta la cuarenta y dos. Ajá. En México la cuarenta es como ya. Ya. No tenemos tiempo. Vámonos. Entonces, yo iba como en la cuarenta. Y es horrible porque ya no te caben los órganos en el cuerpo. Porque el bebé te los está empujando y aplastando y matando. Y luego las chichis las tienes así. Ya no puedes caminar. Ya no puedes dormir. Ya no puedes hacer nada. Y estás hasta la madre. Entonces, harías lo que sea para que esa cosa se salga de ahí. Humo, estornudo. Lo que tú quieras. Pero ya está que no está. Humo, humo. Así. Las máquinas de humo directo. Claro, claro. Y que el bebé es la de mamá mes. Para que se salga, güey. Que no puedes ni respirar, ¿no? El pobre bebé así. No puedes respirar. Se está quemando algo. Precisamente. Precisamente por eso. Entonces, yo ya estaba así. Y ya llevaba un mes sin hacer show. Porque dije, bueno, voy a descansar un mes para que el último mes esté tranquila. Llevarlo con calma, sí. Pero Begoña dijo, no. No, yo aquí estoy bien. Yo no quiero salir. Entonces, dije, como es mujer, me va a llevar la contraria toda su vida. Entonces, voy a hacer un show. Y el día del show, ¿a qué sale? Entonces, el show se llama Ojalá se me rompa la fuente. No manches. Y ese día, se me rompió la fuente. ¿Durante el show? No, antes. Porque le dije a Daniel, ¿a ti y a quién más les dije? ¿Qué empezaste a hacer? Estén en stand-by porque no sé si me va a romper la fuente o no ese día. Pero, pues, ojalá sí. Y en la mañana, estas son cosas de embarazada que mucha gente no sabe. Como que fui al baño a hacer pipí, pero salió un líquido que dije, mmm. Eso no es normal. No sé qué fue eso. No sé qué fue eso. Pero fue poquito. ¿Qué color? Blanco. ¿Muy blanco? Transparente. Entonces, yo así como, fue pipí, no fue pipí, pero fue poquito. Entonces, no sé qué sucedió. Y era mi primer hijo, entonces, no, tampoco sabía qué pasaba. ¿Y eso se repitía en esa onda? No. Ok. Entonces, le hablé a la ginecóloga. Le dije, oye, no sé qué pasa. Y me dice, pues, vente. Vente a ver qué onda. Y ahí fue cuando les dije, iba hacia allá y les dije, oigan, voy al hospital para ver qué onda. Oigan. Stand-by. Nada más por si no llego al show, podrían no ser el show ustedes. Y cuando llegué, sí se me había roto la fuente, pero de arriba. Se me rompió la bolsita de hasta arriba. Ok. Entonces, era muy poquito líquido. Eso de la agarradera. Ajá, exactamente, de la agarradera. Como que se mojó tantito y ya no servía la bolsa. Exacto. Y entonces me dijo, no, pues, no sales de aquí. No mames. Y yo, ¿qué creen? No llego al show. Y estos estúpidos me mandan un video, un audio, de todo el público gritando, puja, Sofía, puja. ¿Y cuánto tiempo después salió? No pujé, no pujé 14 horas después, porque no sabíamos, pero tenía el cordón enredado. Y lo puse en mi show, en mi último show de Amazon, que llevaba 14 horas de parto. Y la ginecóloga entró y yo dije, yo ya dilaté 25 centímetros. O sea, esta bebé va a salir caminando de aquí. Y se acerque y me checa y me hace, llevas un centímetro de dilatación. No, mano. Y yo, ¿sabes qué? Chinga tu madre, güey. No. ¿Por qué me tienes aquí? Porque, entonces, hay una cosa para que se instruyan. Gracias. Que se llama meconio. ¿Cómo? ¿Meconio? Meconio. Es cuando los bebés se hacen popó adentro. Ajá. Y es súper peligroso porque o ellos lo pueden inhalar o tú te puede dar una infección. Claro. Entonces, cuando sale meconio, te tienen que sacar al bebé. Y salió meconio y me dijo, te voy a tener que sacar al bebé. Y yo, después de 14 horas de parto, yo, mira, ya es lo que quieras. O sea, a mí ya no me importa. Qué mal de verdad. Sácala por la nariz, por donde tú quieras sacarla, por favor, ya sácala. Y fue cesárea de emergencia. Ok. Y ya la sacaron. ¿Y tenías muchos contracciones? No, casi sí. Sí, tuvo varios, ¿eh? Varios tuvo. ¿Contracciones? Te voy a decir, yo quería sentir las contracciones porque por culpa de Hollywood, es que en las películas son como, ¡ah! Las contracciones. Y yo, ay, bueno, pues, ¿qué se siente? O sea, ¿qué es? Entonces, yo sí quería las contracciones. ¿Cuánto que se siente? Sí. A ver, súbale. Súbale. Entonces, sí sentí las contracciones. Pero no como las de Hollywood. Pues, sí está, o sea, no tienes que gritar. ¿Pero qué se siente? Nunca. Es que, ¿qué se siente una patada en los huevos? Es como una, o sea, se te tapan los oídos de entrada. Primero se te pegan y dices, ya valió más. Y oías el tín. Escuchas todo, ¿qué pasó? Y sientes como que quieres cagar. No, no es lo mismo. Es que la contracción no te llega de repente. No es como una patada en los huevos. Porque la patada de repente sí te llega. Sí te llega. O sea, no te avisan, sí te llega. La contracción te avisa. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Llega su pico más alto y luego baja, 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 baja. Tú sabes que ahí viene. Qué dolores, ¿cómo se siente? Es como un cólico del más fuerte de tu vida por tres. No mames.